Buenas tardes Chibeto, 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 buenas tardes 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 6 5 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 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 11 12 12 12 12 12 13 15 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 16 16 16 16 17 16 16 18 18 18 19 19 19 20 ¡Gracias! 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 has redimido por la muerte y resurrección de tu Hijo, acoge con bondad a tus fieles difuntos que brillaron en el misterio de nuestra resurrección, de la eterna bienaventuranza, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Por Marcial Mendoza Martínez, Asunción Arellano, María de la Luz Santos, Refugia Mendoza Ramírez, Cresencio Cruz Ramírez, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por Marcial Mendoza Martínez, oremos al Señor. Por Porfiria Ramírez Martínez, Francisca Cruz Martínez, Celestino Rivera Martínez, Ángel Rivera Mendoza, Juana Ramírez, Cresenciano Cruz Martínez, Agustín Martínez Peña, Isabel Cruz Arellano, Salvador Martínez Martínez, Mauricio Rodríguez Martínez, por Manuel Martínez Beltrán, Manuel Martínez González, Cresencio Martínez, por Francisco Martínez Lorenzano, Nereida Martínez Cruz Velázquez, Mauricio Martínez Rodríguez, Margarito Adulfo Martínez González, Señor. Escúchanos, Señor. Por Feliciano Martínez Aguirre, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por Herminio Contreras, Virginia Martínez, Víctor Isaías Contreras, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor.